La situación que ocurre en El Salvador tras la destitución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia no es un hecho aislado de lo que en términos generales está viviendo la región, explica el ex canciller Francisco Aguirre Zacasa. Por un lado hay la apreciación de que él fue electo democráticamente que cuenta con el respaldo del pueblo y por otro lado hay la inquietud de que está demostrando actitudes autoritarias y la gran pregunta que se hacen los norteamericanos es qué pasará con la reelección, porque en El Salvador entiendo que la reelección no es permitida, pero hay un problema en el sentido de que él tiene una amplia mayoría en la Asamblea Nacional y él podría intentar, por ejemplo, enmendar la constitución política para permitir la reelección y eso sería algo que podría realmente despertar mayores inquietudes de las que ya hay aquí en los Estados Unidos. Y es que los países del ITMO enfrentan en la actualidad corrupción, golpes a la democracia, narcotráfico y migración. Tenemos a Nicaragua en un mes clave, como es el mes de mayo, ¿verdad? Y vos ves las declaraciones después de Julie Chan, que es la subsecretaria para asuntos latinoamericanos, emitiendo pues inquietudes sobre la situación en Nicaragua. Bukele siendo atacado por violación de derechos humanos, por nada más y nada menos que Vivanco y teniendo conversaciones que han de haber sido complicadas y complejas con el secretario de Estado y motivando a que dos importantes senadores demócratas se hayan pronunciado sobre él. Hernández en Honduras, su hermano en la cárcel en los Estados Unidos por narcotráfico y los norteamericanos básicamente pensando que el presidente Hernández también tiene ese problema de involucramiento en actividades de lavado de dinero y tal vez hasta de narcotráfico, un país complicado en otras palabras. Y en Guatemala, donde va a llegar dentro de poco la vicepresidenta norteamericana, un presidente Yamatei que tuvo problemas muy serios hasta hace pocos días con su vicepresidente y hubo hasta un incendio en el parlamento guatemalteco por pugnas entre diferentes actores políticos. O sea que el cuadro centroamericano no es exactamente el mejor desde el punto de vista norteamericano. Marcos Medina, Noticias 12.